Pues yo quería dar un saludo a todos los seguidores de nuestro canal y como siempre deciros que tenemos un deseo en nuestros corazones de que este espacio pueda ser de edificación y de mucha bendición para vosotros. Me llamo Juan y sí, yo tuve un encuentro con Jesús. Yo nací en el seno de una familia humilde, trabajadora. Mi padre era pescador y mi madre era ama de casa. Y yo puedo decir que desde muy niño yo era muy inquieto y siempre tuve un vacío dentro de mí. La verdad es que fui un niño que di bastantes problemas en casa, bastante rebelde. Y yo siempre lo he relacionado con este vacío, estas inquietudes que había dentro de mí, en mi ser interior. Y esto me llevó a buscar, a buscar algo que me llenara, algo que me calmara, algo que trajera mi vida, pues de alguna manera una satisfacción, una paz interior que yo no tenía. Y en esta búsqueda de algo que me llenara, de algo que trajera pues esta paz, que de alguna manera yo ansiaba y deseaba, pues probé muchas cosas y de alguna manera fui seducido por las cosas de este mundo, por muchas modas, por muchas cosas que de ninguna manera trajeron a mi vida y yo recuerdo que en un momento en mi vida, hubo unas personas que me presentaron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y este Evangelio que me fue presentado, no solamente fue presentado en palabras, sino en hechos, en verdad. Yo pude ver claramente que estas personas tenían algo especial, tenían un brillo en sus ojos, tenían una paz, que era lo que yo durante mucho tiempo anduve buscando y escuchándole a ellos compartir del Evangelio, de la Palabra de Dios, sus historias, sus testimonios. Pues se despertó en mí un deseo de conocer a este Dios que me estaba siendo presentado por estas personas. Y yo recuerdo que un día clamé a Dios y me acuerdo de un versículo que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo recuerdo que desde ese momento, cuando yo clamé a Dios con todo mi corazón y con un deseo de que mi vida cambiara, de poder tener esa paz interior que yo buscaba, de poder tener esa satisfacción que yo no hallaba en las cosas que me rodeaban. Yo recuerdo que pude experimentar el amor de Dios, el perdón de Dios en mi vida, algo indescriptible, cosas grandes y ocultas que son reveladas a aquellos que claman a Dios de todo corazón. Y yo recuerdo que desde este preciso momento mi vida ya no volvió a ser la misma, porque sí, yo tuve un encuentro con Jesús. Yo soy una persona que a día de hoy vive muy agradecida a Dios en primer lugar y también a esas personas a las que yo hoy en día llamo ganadores de almas. Hoy vivo en Australia, llevo unos años sirviendo a Dios en un ministerio cristiano. Y la verdad es que lo hago de todo corazón, porque mi deseo a día de hoy es poder servir a aquel que me amó, que me rescató y que dio su vida por mí. A este Dios que trajo tanta satisfacción, tanta paz, tanta bendición. Era un poco lo que yo quería compartir con vosotros. Por eso, amigos, seguidores, que Dios os bendiga. Gracias. 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 Gracias.